Puebla subterráneo, yeah, escribano Va, déjame a mí, mira, yeah Somos la liga perfecta, buscando competencia Esta bestia en esta ocasión del terreno se adueña Levanto el mantel y las hormigas vuelan Que quede bien claro que estamos exigiendo competencia Más muestras y menos muecas Los que no fueron ayer, ahora no los eran De eso yo me encargo, verlos del otro lado Y yo con una escopeta jugándole, apúntale al novato Maleducado, dijera el escorpión dorado Gachetada la verga y escopitajo De eso es lo que hablo, si no compiten en trabajo Será mejor que no estén estorbando No estorbe, mejor quítese a la verga Que no cabe mi nombre, porque llego Tomo el micro y pongo mis rapeos donde Hace falta estilo fat boy, ponle Play y dese cuenta de los que aguantan este trote Claro, rapear es fácil, pero usted no puede porque es torpe Hoy llega el conte, de la realeza del hip hop El underground es mi soporte No me provoque, y haga que la música lo porte Porque suena mal y es cosa que no me interesa Aquí hay buen material y es a cargo de estas cabezas Sé que muchos me saludan, y muchos me lamentan Pero no todos compiten con esta mierda Habilidad, capacidad, aventura, debilidad Competencia existe, existe en el mar Dominamos en la tierra, somos hip hop underground Habibilidad, capacidad, aventura, debilidad Competencia existe, existe en el mar Dominamos en la tierra, somos hip hop underground ¡Suscríbete al canal!